Algunos de los percances más delicados se presentaron en sectores del norte de la capital santandereana y el nororiente de Florida Blanca. Un motociclista resultó gravemente herido en el tramo conocido como La Virgen en la vía que conduce a la cemento. También dos motociclistas se vieron involucrados en un accidente de tránsito sobre la carretera antigua Florida Blanca a la altura del sector de Bellavista. De otra parte, un aparatoso percance se registró en el anillo vial en Girón, cerca de la estación de Metrolínea, en sentido subnorte, en donde un camión tipo turbo experimentó un volcamiento lateral y se estrelló contra el separador. Una turbo pierde el control, se sube al separador y posterior a esto, resultados del volcamiento de la turbo, del cual viene cargada. No cesa la racha de siniestros viales con víctimas lesionados y daños materiales en los vehículos involucrados y los motociclistas aportan el mayor número de muertos y heridos en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander, donde los accidentes de tránsito han dejado más de un centenar de personas fallecidas en lo que ha ocurrido el año 2024. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video